suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona exactamente con el tema de renovaciones hay dos jugadores que se le acaba contrato en el próximo año 2024 y el club ya tiene casi decidido al 100% pues informarles que no tiene la intención de ofrecerles otro contrato de renovación los jugadores son marcos alonso y sergi roberto marcos alonso ya tiene asumido que se tiene que buscar nuevos nuevo equipo el próximo verano de hecho su agente ya está tanteando varias ofertas de clubes de arabia saudí y de equipos turcos mientras que sergi roberto se desiste a abandonar el barcelona sergi roberto cree que todavía tiene nivel incluso para ser titular en este barcelona de hecho fuentes cercanas al club afirman que la gente de sergi roberto ha aprovechado el buen partido que hizo contra almería para trasladar al club la intención de sergi roberto de prolongar su contrato recordemos que sergi roberto es uno de los capitanes del barcelona en la actualidad y está dispuesto a hacer otro sacrificio económico para que el barça le pueda ofrecer como mínimo otro año más de contrato yo aquí pues voy a ser claro como siempre ya está bien ya está bien tú no te puedes aprovechar de un partido bueno que has hecho en el barça en ocho años recordemos que último partido antes de la almería que ha hecho bueno sergi roberto ha sido contra el psg la remontada esa histórica en champions contra el equipo parecino en ocho años no hemos visto a sergi roberto hasta el partido del otro día contra almería y xavi pues le echa flores es el gran capitán no sé qué no sé cuál ya sabemos que sergi roberto es uno de los amigos de xavi junto con ferrán torres y otros es más yo voy a añadir que si xavi sigue y presiona al club para que renueve a sergi roberto nos vamos a convertir de nuevo en el club de los amigos sergi roberto tiene que abandonar sí o sí el barcelona el próximo verano no puede seguir ninguna ni o más en el barça si de verdad sergi roberto es uno de los capitanes del barça pues debe comportarse como un verdadero capitán porque los verdaderos capitanes saben cuando llega la hora de decir adiós dando la oportunidad a nuevas generaciones ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona se está haciendo viral esta parte de la rueda de prensa que ha dado xavi después del partido de la almería vamos a escucharlo xavi por ahí está la madre albert en directo para el carrusel de la serie mogu de ser cataluña el mensaje es bastante contundente por tu parte se te ve cabreado con la actitud de los jugadores a no no cabreado no a la realidad no no porque hablas de falta de alma y contundencia y de contundencia y sobre todo remarcas esto no falta de alma en los jugadores en la primera parte en la primera parte cómo se explica que al equipo le falte alma viniendo de tres pinchazos consecutivos en la situación que está precisamente por esto yo creo precisamente porque se bloquean porque sienten la presión porque pues se pueden pueden llegar hasta asustar de alguna manera no de que el balón quema no quema el balón tranquilidad calma es lo que se genera alrededor de todo esto y yo tengo que ser más más exigente y más fuerte con los jugadores para que para que puedan rendir protegerles protegerles lo han hecho en la segunda parte lo han hecho dejarse la piel en el campo esto es el barça no no hay otra no estoy cabreado estoy diciendo lo que lo que he visto hola xavi elena con la cadena cope tiempo de juego decías ahora mismo no que que sienten la presión en la almería alcoholista os ha llegado ocho veces al área ocho remates no sé si también ves a tus jugadores sufrir todo todo el equipo en en defensa si les ves más nerviosos que que nunca también no pero no me preocupa de la almería le llegó creo que fueron 12 o 13 veces en el metropolitano hace hace una semana y no empató de milagro decir el almería va colista pero no tiene un mal equipo ni un mal entrenador me preocupa mi equipo en equipo con mi equipo la primera parte me preocupa la primera parte no es inaceptable no lo puedo aceptar yo como entrenador y tenemos que ponerle el alma que hemos puesto en la segunda parte y que pusimos todo el partido en valencia luego se empata si vale si el resultado me da igual el resultado lo que quiero es un equipo con alma que se deje la piel en el campo el año pasado esto nos dio dos títulos dos títulos insisto no tenemos el base del 2010 no tenemos la calidad del base del 2010 y no que no que os olvidéis que no tenemos la calidad ni la capacidad individual no la tenemos tenemos el alma de ese equipo tenemos la intensidad la agresividad el año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario este año no y hay que recuperar todo eso para intentar competir para ganar títulos pero hay que saber la realidad la realidad es que si no damos todo no nos llega no nos llega contra ningún equipo buena noche mister alfredo martínez para radio estado noche donde acero has hablado de una primera parte inaceptable al término de la primera parte hemos escuchado se ha escuchado bastantes pitos por parte de la grada normal entiendes al público totalmente normal normal no me gustan los pitos no me gustan yo no he pitado en mi vida he venido al Camp Nou muchísimas veces no he pitado nunca porque entiendo al futbolista pero entiendo a la gente que ha pitado claro para mí ya te digo es inaceptable inaceptable cuando falta alma no puede ser no puede ser estoy alucinando yo nunca he escuchado a pep guardiola echar la culpa a los jugadores y decir que no tienen alma es más el barça de guardiola en algún partido que jugaba mal siempre pep decía en la rueda de prensa que la culpa es mía pues bien dicen que xavi se va a poner muy duro con los jugadores a partir del mes de enero y eso quiere decir que pueden pasar dos cosas o los jugadores empiecen a rendir cosa que hubo mucho porque el problema del barça en mi opinión no es de los jugadores como dice xavi como decía xavi mejor dicho a la rueda de prensa sino más bien es táctico o empiezan a hacerle la cama para echarle que en mi opinión es lo más probable que puede pasar y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora kilian mbappé anuncia el bombazo del siglo del barça una fuente parecida muy importante acaba de asegurar que kilian mbappé ve con buenos ojos jugar en el barcelona el próximo verano la misma fuente informa que las conversaciones entre barça kilian mbappé y su entorno van por el buen camino y la misma fuente va a más afirma que kilian mbappé no va a renovar por el psg ni tampoco va a jugar en el real madrid y que la llave del fichaje de kilian mbappé por el barcelona el próximo verano va a ser la venta de dar agujo al bayern el traspaso de pedri al psg luis enrique lo sigue teniendo entre ceja y ceja y el posible traspaso de alejandro valde a la premier league ojo ojito que el fichaje de kilian mbappé por el barça se va calentando estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos